Si nos quieren acompañar para esta canción... No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, nadie alrededor. Porque no hay nada que mi piel resista. Porque no hay nada que no quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No queda nada que no pueda hacer. Porque yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, nadie alrededor. Pero cuando era niño nunca fui feliz. Tocaba el cielo como un animal. Yo sé que algunos dicen que soy visto. Pero yo tengo personalidad. Y yo soy de la cruz del sol. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy en la cruz del sol. Aquí en Everywhere. En la cruz del sol. Tocaba la luz. Yo soy de la cruz del sol. También he sabía. No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor Porque no hay nadie que me invierta Porque no hay nada que no quiera ver La televisión y las revistas No quiero nada que no quiera hacer Porque yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy liso Yo cabaldearlo por un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Y yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la Cruz del Sur Aquí en everywhere Yo soy de la Cruz del Sur Yo soy de la Cruz del Sur Yo soy de la Cruz del Sur ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy feliz noche!